La cantidad de líquido amniótico se evalúa mediante ecografía empleando uno de estos dos métodos. Máxima columna vertical. Se determina y mide la máxima columna vertical de líquido amniótico. Se consideran valores normales entre 2 y 8 o 10 centímetros en función de la edad gestacional. Para el cálculo del índice de líquido amniótico se divide el cero en cuatro cuadrantes y se suman las máximas columnas verticales de cada uno de los cuadrantes, considerándose normal un hila entre 5 y 24. De manera general, el método empleado de rutina en los embarazos de bajo riesgo para evaluar la cantidad de líquido amniótico es la máxima columna vertical. Sin embargo, si se detecta alguna anomalía en la gestación, el especialista procede al cálculo de lila.